El eclipse solar que oscurecerá varios países de Sudamérica alcanzó tierra en Chile a las 11.40 hora local. La sombra ingresó a Chile por el municipio de Saavedra, en la Araucanía, a cerca de 800 kilómetros de Santiago. Descrito por la NASA como una coincidencia celestial, este evento estelar podrá observarse parcialmente en varios países del continente, como Perú, Bolivia, Uruguay o Paraguay, pero solo en Chile y Argentina será de noche en pleno día. Además de la Araucanía, también se podrá contemplar la oscuridad total en las regiones colindantes de los ríos y Bío Bío. Según los expertos, las desfavorables condiciones climatológicas que afectan a esta región con fuertes vientos y nubosidad podrían provocar una disminución en la visibilidad del eclipse. Este año el eclipse tiene lugar en plena pandemia de la COVID-19 que ya deja en Chile más de 560.000 casos.